Hola que tal amigos soy JR Weijanegra y hoy un nuevo video donde hablaremos sobre Manny Montes y su nueva canción con Ingrid Rosario Bueno como les decía hoy vamos a hablar de Manny Montes porque Manny Montes hoy es noticia en el día internacional del autismo Hoy hace una confesión que muchos no sabíamos esta mañana mientras revisaba en Instagram me di cuenta que él subió una historia en la cual estaba en una emisora y hablaba de su nueva canción con motivo de esta fecha porque lo que no sabíamos es que uno de sus hijos tiene autismo una condición complicada y que él cuenta que ha sido difícil para ellos como familia pero que Dios les ha ayudado en el proceso Luego Funky también en sus redes sociales, en su Instagram también en sus historias habló acerca de la canción y me pareció bastante curioso así que pues voy a escuchar la canción, no voy a compartirla toda la canción sino una pequeña fracción porque pues todavía no se ha subido sino en las tiendas virtuales y por respeto pues solo voy a compartir la parte que ellos mismos han dejado pero de antemano bueno recordar Manny Montes es uno de los exponentes de la música cristiana urbana desde hace muchos años se enfrentó a muchísimos inconvenientes con muchas iglesias que le cerraron las puertas fue de los que primero empezó a abrir brecha que fue punta de lanza para que muchos otros artistas salieran pues algunos apartes es que su nombre verdadero es Emanuel Rodríguez, es de Aguadilla, Puerto Rico nació el 16 de diciembre de 1981, su carrera a los 15 años bueno él conoce del señor y en el 2004 pues como que inicia como tal en el 2002 perdón lanza su primer disco en solitario llamado Realidades pero también ha compartido bastante escenario y canciones con diferentes artistas reconocidos como Redimidos como Alex Zurdo, en la parte secular como Farruko y bueno hemos visto un avance en él como todos ha tenido altibajos, duró un tiempo en que no se escuchó mucho pero que bueno, que bueno que continúe perseverando por su sueño y que de nuevo se esté levantando y más abriendo su corazón hacia una situación tan difícil como esta si los vientos se levanten, aunque te sienta distante, en mi corazón yo sé que todo estará bien piedras en el camino, no detendrán nuestro destino, porque tú nos prometiste que todo estará bien mira hasta el cielo y eleva tus oraciones wow una vez más me sorprende Manny Montes una vez más Dios me habla a mi corazón por medio de este gran hombre una letra muy profunda y algo que le llega al corazón en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido dice Dios y no importa cuál es la circunstancia que tengas la dificultad que tengas en Dios, puedes encontrar el refugio no dejes que nada ni nadie te cambie busquen la canción en las tiendas virtuales y coméntenme qué tal les pareció Dios los bendiga muchísimo recuerden J.R.Oveja Negra Instagram, Twitter, Facebook, Youtube ya vamos a llegar a los 500 suscriptores ojalá sean muchísimo más les invito a ver mis videos, mis canciones y nada, sobre todo a seguir a Jesús que es el único camino verdad y vida mil bendiciones que lo diría 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 que lo diría